Ya lo tiene todo el mundo, pero recién puedo explicar cómo conseguir el sombrero de cabeza pegajosa. Entramos al juego de Mansion of Wonder, link en descripción y comentario fijado. Dentro del juego vamos a hablar con la zorra. Presionamos la tecla E, y le damos a Redim Code, y escribimos o pegamos el código Glimmer. Le damos a aceptar y ya tenemos el objeto. Les dejo otros códigos para obtener otros objetos, estos salieron hace dos semanas, seguro que ya lo tienen pero los dejo igual. Oh, eso es todo, chao, se vienen cositas, como dicen algunos jajajajas.